Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre un católico de Ecuador y el Melgar de la equipa que juegan por el creativo de ida estos 16 sábados de final de la copa exoamericana Hoy en Quito de Ecuador va a ser un partido complicadísimo para este Melgar que esperamos lo pueda resolver muy bien a favor de él Melgar creo que le va muy bien, le cae mejor, los partidos que son de ida y vuelta, tu contra tu, partidos que son a 180 minutos y no la fase grupo Ojalá en que este partido que le tocaba al Melgar después de haber quedado tercero en su grupo, creo que al final fue un premio importante para este Melgar A pesar de que muchos digan que es un premio Consuelo, para mí es un premio importante ya que nuestro juego no está en mejores momentos en Sudamérica Así que voy a decir que este es un premio muy importante, que ojalá lo pueda aprovechar este Melgar y también el Cristal que juega incluso después de este Melgar Ojalá que puedan aprovecharlo y pasar la siguiente ronda a octavo de final para que se pueda reforzar Recordemos que ni Melgar ni Cristal ni ningún equipo de Sudamericana en estas instancias puede reforzarse con ningún jugador Pero pasando octavo sí lo podría hacer, así que el Melgar yo creo que si pasa esta ronda, aparte del dinero que va a recibir que son casi un millón de dólares Podría reforzarse muy bien y ojalá que lo hagan de la mejor manera, ojalá que pasen primero Pero frente tiene un equipo cotidiano bastante complicado, si bien no es el mejor equipo de Ecuador, por si acaso está en el cuarto lugar en la guía ecotoriana Primero está el Barcelona de Guayaquil, vamos a decir que es un equipo que digamos que es algo irregular Hemos visto unos videos de un Católica de Ecuador y es un rival que si bien físicamente es potente El arma del juego no es muy vistoso, cae siempre con el pelotazo y tratando de formar paredes en la parte del medio La defensa sí es más o menos algo endeble, cae siempre o le falla la posición del offside Entonces vamos a decir que es un equipo cotidiano que es endeble, que es vulnerable, pero el problema que es físicamente es bastante complejo Es un equipo que casi todos los jugadores pasan el metro ochenta, así que obviamente utilizan bastante el pelotazo Pero también el remate de afuera, obviamente en la altura de Ecuador, sobre dónde van a utilizar esa opción Así que yo veo un partido dificilísimo para el Melgar jugando en la altura de Quito Pero el Melgar es un equipo de altura, lamentablemente no es muy grande, pero sí son rapidísimos Al menos en la parte del medio, Arias, con Sánchez y Cuesta, cuando ellos triangulan Cuando andran por ejemplo que vengan al juego de Carmona de la parte lateral O cuando incluso ingresa desde la banca suplente a Sarakaki Yo creo que tiene un juego en conjunto y un juego corto bastante interesante Como para que pueda romper esa defensa que les repito, es vulnerable No digo que es la peor de Ecuador, pero sí es vulnerable Ojalá que esto sea así en este encuentro Dice, Melgar y la U Católica se miden hoy en el Estadio Olímpico de Atahualpa En su debut por la fase 2 de la Copa Sudamericana de 2019 El dominó va por el golpe ante el trencito azul Para debutar con el pie derecho y acercarse a octavos El cotejo está aprobado por las cinco y cuarto Y será transmitido a Semperia por DirecTV, no tramite por Fox Sports Así que si es que no están contratados por DirecTV, va antes de jugar a otra plataforma Dice, 37 años, es el tiempo que esperó Melgar para volver a ganar de visita a nivel internacional En el 82 se tumbó a Sol de América de Paraguay por Libertadores Y hace 13 días hizo lo mismo ante uno de Barranquilla por el mismo torneo El triunfo le servió al dominó para quedar tercero en su grupo y clasificar a la Sudamericana Y ojo, dice que para el equipo rafinero no es un premio consuelo Que yo le decía, para mí no es un premio consuelo ni para el Melgar ni para el Cristal Creo que es un premio justo a su esfuerzo Ojalá entonces se pueda coordinar también con una cinta ronda en Sudamericana Dice, Melgar y Católica se miden por primera vez en su historia Los rojineros saben que no será un duelo muy sencillo Y si bien cerrarán la llave en Perú Tendrán que asegurar los goles o el empate para condenar en competencia Melgar y Católica tendrán como escenario el Olímpico Atahualpa de Quito El plantel de Jorge Pautazo llegó a Ecuador para los entrenamientos previos al cotejo Aunque llegan con un empate a cuesta en la Liga 1 Los aripeños saben que esta es su última oportunidad para salir en carrera dentro de un torneo internacional Por lo que deben hacer morrón y cuenta nueva Hay que decir verdad que no llegan con el mejor ánimo a este encuentro de Sudamericana El viernes pasado solamente pasaron del empate nada más contra Sport Boys Y si bien el partido dominó prácticamente todo el tiempo Melgar Y mereció ganar el partido Lamentablemente como ya viene siendo costumbre el Melgar No puede sacar partidos importantes en Arequipa Recordamos por ejemplo el empate que tuvo al último minuto contra UTC de Cajamarca Cuando estaba ganando el Melgar Lamentablemente partidos como es en Liga 1 No ha tenido bastantes Ojalá que esto no se repita en copas internacionales que creen Cuando creo que el Melgar se mentaliza en sacar la victoria Lo hace y creo que juega también muy bien Es el ejemplo por ejemplo que teníamos acá frente a esta U de Chile también En Chile que sacó el empate y con la clasificación de antepase Recordamos también el buen partido que hizo en Colombia con el Junior Si bien el Junior fue adelante todo el partido prácticamente de Melgar Melgar supo con mucha inteligencia y juego en corto Le decíamos de Sánchez, de Cuesta, de Arias también Pudo hacer el gol de la victoria frente a este equipo colombiano Entonces yo creo que este partido Creo que si Melgar está mentalizado en sacar la victoria Si no se arropa en la parte de atrás y sale a personal en su defensa Que he dicho es endeble, es vulnerable Yo creo que Melgar puede sacar siquiera un empate Y yo creo que si mete un gol Será fundamental en el partido de vuelta Dice, Melgar ha mejorado su esquema de juego en lo que va del año Aunque ha tenido bajones, el dominó Ha sabido levantarse para mejorar la siguiente fecha del torneo local Mientras que durante su participación en la Copa Libertadores Supo mantenerse en vigencia hasta conseguir su pase a la Sudamericana Jorge Pauta suda prioridad a torreos internacionales Y esto en la excepción Para este duelo el técnico argentino prefirió guardar fuerzas para este debut Aunque haya empatado en casa con un último delito mortonero local La Uca Católica se encuentra en torneo en el torneo ecotrero Le decíamos que estaba en cuarto lugar ahora Estabas incluso hasta la semana pasada estaba en primer lugar Lamentablemente perdió el fin de semana contra Melec de Ecuador También de Ecuador, uno de los más grandes en esa región del país Perdió un acero en el estadio Capuel, cierto que es el estadio de Melec Y lamentablemente pierde la punta a favor del Marcelo de Guayaquil Pero hay que recordar que solamente está a dos puntos nada más del primer puesto O sea, muchos de mí de Ecuador me han dicho Me han escrito también que no es tampoco lo que nos pinta, cierto De la parte de fuera, lo que nosotros podríamos mirar desde Perú Pensando que es un equipo muy bueno Me dicen que es un equipo irregular Que tiene victorias, luego tiene derrotas Más que todo ha sacado puntos a equipos pequeños Entre llamados comidas pequeños, cierto, de Ecuador Y no puede sacar victorias frente a equipos grandes, cierto Como está este Melec contra también la LDU de Quito También, pues es un equipo, digamos Que cuando te frente a equipos bastante grandes Como que le cuesta un poquito Y como pequeños cambios, cierto, si voy más adelante Sin embargo, para llegar a esta fase El torneo logró eliminar a un grande de Chile Ese es el Colo-Colo de Chile Equipo dirigido por Mario Salax Es de té del Sporting Cristal El cuadro ecuatoriano venció a los mapochos Y en tan de penales se quedó con el cupo De la segunda ronda de Copa Sudamericana Ahora, lo que la gente cree que dice también Las posibles alienaciones Quema por Milgar y quema por un católico Empezó con Milgar que es el que visita El arco creo que no hay ningún tipo de duda Cáceres es el arquero fundamental Y muchos dicen que podría ser incluso el titular En la selección peruana cuando juega la Copa América En la defensa Carmona, Ramos, Villalba, Freitas Digo que es una defensa creo correcta Cierto, una defensa que al menos en el Perú No es ni la mejor ni la peor Es intermedia Cumple con solución Y al menos cuando Carmona no comete errores Al menos creo infantiles Porque va muy bien hacia adelante Cierto, Carmona cuando se engancha También va hacia arriba Va con mucha potencia Es un corte bastante alto Pero en defensa como que se le falta por la parte de arriba Ojalá que este partido esté en todo concentrado Si no comandan errores En el medio campo Sánchez, Romero Arias, Miflin Arriba cuesta Vidales Yo creo que Romero Y al menos Sánchez y Arias Cuando se juntan Esos dos jugadores Están bien cerquita Triangulan muy bien Con cuesta más Y por ahí Miflin y Romero Más que todo en labores defensivas Yo creo que ese equipo de Melgar Va a ir equilibrado No creo que vayan con dos atacantes Serían con cuesta nada más Pero ahí me encantaría de verdad Verlo también a la calle Que es un jugador joven También más o menos altito ¿Cierto? Para poder pelear con los defensores ecuatorian Porque repito Tanto los delanteros Como los defensores ecuatorian Son bastante altos Pasan el metro ochenta De altura Así que va a ser bien complicado Que van por arriba Físicamente va a ser Un tormento Este partido en Ecuador Pero yo creo que Melgar Si es que empieza a jugar por bajo Y no permite que No permite los pelotas Yo creo que esto va a beneficiar Por parte de Católica Iría con Galíndez en el arco En la defensa mosquera López de los Santos Martínez Más adelantado Betancur Oña Rodríguez Cortés Que arriba Los hermanos Oprimos No sé si eran primos Hermanos Corismia Dizan por favor Chalá Y Chalá Los chalás Que son también Bastante altos y potentes Si bien con el balón No son muy dúctiles Cierto Pero la potencia física Es fundamental Y yo siempre recuerdo Cada vez que este Melgar Siempre de equipos Físicamente superiores Los han pasado por encima Así que ojalá Que el Melgar Ya he aprendido lección Frente al Palmeiras Frente a San Lorenzo También Donde estos equipos Eran físicamente Mucho más potentes Mucho más rápidos Corría más Saltaba más Chocaba mucho más Y mejor Así que este Melgar Ojalá que haya aprendido Y pueda Más o menos Utilizar Esa potencia física De ecuatorianos No se olviden Que después del partido Hacemos un directo especial Con los mejores goles Mejores jugadas El chat con ustedes Que es muy importante Así que por favor Suscribirse al canal Si te ha gustado Le doy de like Comparte Suscríbete Y campanita No vemos Directo Chau 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 Gracias por ver el video.